Música Bueno Mari, continuamos con diferentes tipos de notas Nos vemos riendo, yo le cuento a la gente porque este programa lo hicimos como 45 millones de veces Esta tanda, cuando yo me tiento estamos al horno Pero te decía detrás de cámara y vamos a contarle a la gente Que es un programa como todo de artes marciales Tuvimos MMA de Gustavo Borrini A Juli A Juli con todo el taekwondo ITF de la mano de Raúl Ramos Después, la clase de recién De boxeo Exacto Y ahora nos vamos a ir Yo me olvidé ya Con Jorge Sequi Exactamente El maestro Jorge Sequi Que nos va a mostrar una de sus tantas clases de artes marciales El lugar es en el 73, 119 y 120 Qué bueno, que haya diferentes zonas Sí Como para ir La gente que Hoy estoy No, pero es ahora Es ahora Estamos de sueños Estamos de sueños Y bueno, esa es la alegría que uno trae Sí Para cualquiera, chicos Para todos lados Cualquiera Dale, me encantó Y ya después de ahí nos reencontramos Sí, para el cierre del programa Dale, ya venimos Decime una cosa ¿Cuánto tiempo hace que ustedes están acá? Acá en el club hace dos meses estamos Somos nuevito en el club recién Pero yo con el maestro Sequi hace 16 años ya que estoy Ah, siempre pertenecen al maestro Sequi Bueno Y decime, ¿me podés decir las disciplinas que ustedes están practicando acá adentro? Sí, acá estamos dando Full Conta y King Boxing y K1 Hay muchas diferencias en la rama En el Full Conta tenés lo que vale patadas de la cintura para arriba Lo que es mano, barridas Después tenés lo que es King Boxing Que en el King Boxing ya tenemos el Lock Kit Lock Kit que es a las piernas Y al K1 ya le agregamos los que es rodilla y codo también Tenés esas tres distintas ramas Una pregunta, ¿las metodologías de enseñamiento son iguales o hay una diferencia? No, no, no Hay según el profesor también Claro Porque tenés distintos tipos de profesores Porque yo por ejemplo doy mucho lo que es físico Mucho lo que es técnica Y tenés profesores que solamente te dan lo que es la técnica nomás Y el físico a veces no lo implementan mucho Eso es muy, ¿cómo te puedo decir? Esencial en el Full Conta y en el King Boxing Por el tema del rendimiento en el ring Claro, porque pienso que la preparación física es importante en todos los deportes Hoy como hoy Y sí, bastante Y desde el punto de vista mental, ¿cuál sería la actitud en la cual el atleta, digamos Tiene que tener para afrontar uno o el otro? No, los dos Yo pienso que los dos La técnica y el... ¿La actitud mental? La actitud mental, muy tranquilo tiene que estar Sí, ¿no? Tiene que estar muy tranquilo y con el entrenamiento yo pienso que va a ir bien Un atleta mental de mucha sabiduría tiene que tener también Y constancia, constancia en el entrenamiento ¿Cuál es la capacidad más importante según vos para hacer este tipo de actividad? Este deporte, digamos La capacidad en qué sentido, me decís Capacidad técnica Capacidad técnica Son distintas Son distintas Yo, por ejemplo, yo soy de patear mucho Otros por ahí guantean mucho Son distintas tipos de técnicas que tiene uno para pelear también Exacto Decime una cosa ¿Esto pertenece todo a una federación? Sí ¿O hay distintas? No, no, tenemos todo Somos una academia Que es del maestro Jorge Ezequi Sí Y después tenemos distintas Tenemos asociaciones De APAM ISCA Y no, no, no Esas tres son Esas tres son Pregunta para la gente que nos está escuchando Que quisiera practicar esto ¿Cuáles son las edades? ¿Para comenzar? ¿O acá puedo ir yo también? Sí, sí, cómo no ¿Sí? Ah, bueno Bueno ¿Cuáles son las edades más y más? No, no, las edades es distinto Indistinto Puede venir un nene de tres años Que quiere venir a hacer la actividad nomás Exacto Y ya para competir ya puede pelear A partir de los siete años Ya puede un nene de siete años Ya está capacitado para Para entrenar como un profesional Ajá Y tienen que venir acá ¿A quién tienen que hablar? ¿Cómo pueden hacer? Sí Si pueden venir acá O pueden ir a distintas Asociaciones que tenemos nosotros Distintos clubes Acá tienen que venir a hablar conmigo Que yo soy el profesor Que da las clases acá ¿Qué días? Lunes, miércoles y viernes De ocho a veintidós horas Después tenemos Igual Tenemos al gimnasio también Que pueden venir a entrenar en el gimnasio Nosotros complementamos mucho el gimnasio también Para los chicos Y unificamos todo El que quiere venir a entrenar Full contact en boxing Lo unificamos Y hacen pesa también Todo eso O sea que los chicos vienen Más que otra cosa A trabajar sobre las destrezas Las destrezas individuales Y después entran a hacer este tipo de competencias Sí, también Sí, también Pero yo le implemento mucho las pesas también En un entrenador Claro Un chico bien formado Un buen competidor Si bueno, estás bien formado No puedes Claro No vas a ser un nene de siete años A hacer pesas Exactamente Yo ya te estoy diciendo Un competidor más grande Con experiencia O uno nuevo también Si es grandote Y todo eso Y nosotros trabajamos mucho ¿Y cuántos de estos chicos que están a cabo De estos jóvenes compiten? Por ejemplo Sé que vos vas a hacer ahora algo Me parece Me dijeron así Me soplaron No, no Sí, yo voy a pelear el 19 En Club Atenas Peleé el fin de semana que pasó también Gané por punto Y sí, yo tengo chicos que ya pelean Pero por ahora no hay competencia Así que me estoy preparando yo Para pelear el 19 Te hago una pregunta A nivel prevención ¿Qué tipo de prevención tienen? Casco, los guantes Pesan menos, pesan más ¿Hay algún protector bucal? En una competencia o en entrenamiento En la competencia y en el entrenamiento En el entrenamiento Sí, es todo lo mismo Porque para su entrenamiento Tienen que tener la janillera Tienen que tener guantes Cabezales para el que es más nuevito Sí, lo hacemos usar cabezal Ya el que tiene experiencia Ya compite sin cabezal Y después sí El bucal, sus vendas Sus guantes Yo a un alumno A un alumno Nuevito no le puedo exigir Que ya traiga todo de una Porque no Es muy caro todo ya últimamente Así que sí Pero para competir también Para competir Tienes hasta protector inguinal Tienes que usar para competir Si tuvieras que decirle a alguien Al público que te está guardando Lo que vosotros le dirías Para este deporte ¿Cómo lo encararías vos? ¿Cómo lo encararías? Que se animen a pelear? A competir Que es un deporte Dentro de todo sano Y es muy competitivo Y es muy competitivo Aparte El que quiere hacer carrera Lo puede hacer también Porque nosotros hacemos carrera Podemos llegar a ser profesor El que hace carrera de años Llega a hacer su carrera de profesor Bueno Gracias Jonathan Esperemos que en las próximas notas Vamos a ir aprofundizando Un poco más Cada uno de estas dos disciplinas ¿Listo? Sí, sí Cómo no Muchas gracias a ustedes por venir Y ahora bueno Vamos a A entrenar un poquito Gente Llegamos al cierre del programa ¿Estás transpirado? ¿Qué te pasa? ¿Qué te viste haciendo? Estuve recién Mientras veía por supuesto La nota de Jorge Sequi Estuve jugando Están afuera de cámara La Brujita Verón Y Deyan Estankovic Mira qué bien Estuve jugando En miniatura En miniatura En miniatura Ok Estuvimos jugando un poquito al fútbol Muy bien Sí, sí, sí Vino como Y era por eso Con las dos piernas las dos Voy a tener que hablar con el papá Para representarlos Estamos hablando nada más Ni nada menos Que mi hija y mi sobrino A los cuales les mando un beso Que me encanta Que me vengan a ver acá En vivo y en directo Y ya que estamos A mis otros dos soles A Larita y Ale Que seguramente me están mirando Les mando un beso Bueno chicos Llegamos al cierre del programa ¿Tienen que agradecer a alguien? No, yo mandar saludos Más que mandar saludos Todos los días Todos los días De 9 a 13 Por Radio La Plata FM 90.9 Código Vice El programa de actualidad Y política de la ciudad Qué lindo, me gusta Nos tendrías que dar Una charla de política Tendríamos que ir un día Tendríamos que ir un día Algún día vamos a ir a la radio Pero ¿Cuándo nos vas a citar Para ir a la radio? A mí me encantaría ir a hablar Cuando quieras Yo te puedo ir a hablar de moda Si querés No me empieces a hablar Del tema político No, pero ¿Cómo no? Pero para una batita Sí, sí, por eso digo Me encanta Me encantaría Bueno, saluditos Mari Sí, para Van otra vez A toda la gente de Las Manolas Que nos ayuda Para EIWA Estética Facial y Corporal Como siempre Andrea Pellegrini Y mis compañeros Y a Migue Que es mi amigo Perdón Se trajo un listado Y aparte Sí, aparte tenemos esto Y me empezaba a mostrar La ropa de Las Manolas Y a mi hijo como siempre Ah, muy bien A mi sabrónito A Brunito A Brunito Bueno, chicos Ya estamos, ¿no? Uno vendió todo lo que tenía que vender Yo estoy contento Que se viene el casol Cada vez más cerca Sí, sí, sí Estamos todos felices Estoy esperando el día Que venga con la Ya, pero la tiene ¿Por qué te pones otro anillo? No, este es el de El aniversario del año Y este es el de Compromiso Ah, bueno Falta ahora Con un diamante ahí Nunca tuve uno de esos Pero bueno Ya lo voy a tener Falta el que vale o no Sí Chicos, nos estamos yendo Nos estamos yendo Nos volvemos a reencontrar Nos despedimos La semana que viene ¿Sí? Como siempre ¿Por dónde, Mari? ¡No! ¡Dale! ¡Vamos a la plata! ¡Vamos a las cuatro de la tarde! El miércoles Estamos acá a los tres Para darte lo mejor De la ciudad de La Plata Nos vemos Nos vemos Chau, chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.